Plan Inclinado, con dos cuerpos, con un cuerpo, con cuerda, con dos. Primero con un cuerpo, bajando o subiendo. Pero no, ¿hacer un plan Inclinado con un cuerpo? No, espérate. Con dos cuerpos. Con dos, con un plan Inclinado. O sea, hay un problema estípico, que el de a un cuerpo aquí cae. Entonces, también esto no es nada. No, el maestro es que poner de la poleita con los dos cuerpos. Uno cae la libre y otro cae la libre. Y yo se veía a tocar en el tabio, yo con los nervios y los voy a soltarles. Yo le dije a más, yo le dije a más, me equivocé a esta escuela. ¡Cae la que ha tomado! Esa ya lo aseguré. Casi siempre. Y después la dicen, pero... No, no va a caer para arriba. Sí, sí. ¡Cae la que ha tomado! Así, ahí, aquí esto colgando. Ahí, así, ya estamos. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Ay, Juan! ¡Ah! ¡Y dos! ¡Qué chola! Tiene la manía que es para el otro lado. Pues el lado. Yo lo hago así. Es que el mundo que también tiene la manía de hacer. Mira, espérate. Uno para acá. Y otro para acá. Sí. Venga. ¡Ay! ¡Vente eso! ¿Para dónde va? Para la Venecia siempre. Y le pones poco reto a mí. Pues le pones poco reto a mí, tú. Vamos a poner que seguro vaya para allá. Pero que tenga un poquito más camino. Muy pero como lo voy. ¡Fuerzo! Peso de A. Y tensión. A este, la tensión. Suponiendo que se nos vaya la fuerza de a mí, toma para acá. La normal va a perpendicular plano. Y el peso va al centro hacia. Descomponemos el peso. A ti, te descomponemos el ángulo. Como le que estás ahí. Como te creas tú. 30 grados. Entonces. Esto mide 30 grados. Son. Pb. De X. E. Esta que es por el C. ¿Vale? Pb de X. Es Pb. Por el seno de A. Es Pb de I. Pb de B contiguo. Por el C. Pb de O. Tengo que hacerlo en el dedo. Peso con el cuerpo A. El cuerpo A tiene un dedo. Pero me ha hecho que ir con la cama a ti, ¿no? Que me da igual. Lo peso de A. Pues estamos viniendo para acá. Yo loco menos la tensión. Es igual la base de A con la fregación de ti. Y en el B tengo dos ejes. Tengo en el eje I. En B. P menos 3. En B. ¿Cuántos grados? Menos Pbi. Es igual a P. ¿Por qué? Por los pacos. Porque Pb de I no es por mí. Pero quizás hay un Pbi. Es igual a E. Por los pacos. Con lo cual. En la línea de aquí me queda. Peso de A. Pero ¿para dónde va? Para allá. Para acá. 10 por 9, menos la tensión. Es igual a 10 por la sección. O de 10 menos T. Igual a E. Correcto. Y en la otra. NB. NB. Que me hace falta. Es igual a Pb. Que es. 5. Con 9,8. Por los pacos. 9,30. ¿Y qué nos queda ahí? La tensión y la acercación. ¿Y qué más tiene los 4? 10 y 5. ¿Está ahí aquí? ¿Está ahí ahí? Y la frase que tú has visto era MU-MG. No. No. MU-MG no es MU-M. Y N-E. M-G por el por el por el. A ver, a ver. ¿Está? No-MG. No. No. M-G no. ¡MG no! ¡MG no! ¡MG no es contigo! ¿Qué te lo acabas de hacer? ¿Te supongo? Que esa forma eres tú. Que no puse la cosa volumen normal. Y que el polio te lo sabía. ¡MG! ¡MG no! ¡MG no es contigo! ¡MG! Pues con lo que la compigamos, ya la de B, ¡con la tensión! Menos PMD, que sería 5,9,2, en la escena de 3. Menos el parladamiento, que es MU por NB, MU. 0,1. Con 7,56, la masa de B, 5,0,1. Con lo cual me queda C, menos. Pero si tú haces la generación total, porque la generación es un lado. Pero los dos, más C,0,1. Porque te dan una ecuación de distinto. Me cago en todo el SMD. Hola. Me lo has puesto mala calculadora. Me tengo la mira calculadora y me la ponen radiales. Pues yo tengo un rodeo. ¿Qué? Toda la mierda. 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 Ya no volvía. Ya no volvía. Espera. Por 0,1. Sería 4 o 5 por 23. Claro que lo ha presado solamente un suyo un poquito. El 4 con panacolero. No es nada. Me queda 3 o menos. 5. 28,9. La mierda. La mierda. La mierda. La mierda. Y con esta criatura. Y esta criatura. Ya la tengo esa. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? 4,161. No. Tengo igual a los 28. Los 28. Entonces aquí me queda. Los 28. Me queda. Tensión. Es igual a peso. No. ¿No tengo igual a peso de qué? Tengo que dejar las drogas ya. Es que ni yo. Tengo que dejar las drogas. Tengo igual a peso por masa por. Sí. Pero que no. ¿Qué es esto? Que no. Que no estoy aprendiendo a memoria. Que los clientes no saben. Soy yo. Pero menos T más T es igual a masa por alteración. Que no. ¡Vamos! Sí. Bueno. Mira, yo me dio como digo. Y ahora puedo cumplir. ¿Cuántas? ¿Cuántas señoras tenemos? ¿Tú me das cosas mecánicamente? Mira, no estoy viendo mecánicamente. Este espacio es como la otra. Como el perno y luego llore. ¿Qué? ¿Qué no hay que lavar? Llevo todos los años diciéndole que no, así. Que te lo aprenda bien. Que lo estudie. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto? ¿Cuánto más? ¿Cuánto con nuestro sentido da la creación?